Hola amigos, buenos días, buenos días, como están aquí mandándoles saludos a todos ustedes desde la casa de aquí, de su amigo Sergio el Ranchero saludos a toda mi raza, a todo mi público que me ve ahí por las redes sociales, mucho gusto pues la verdad yo estoy muy agradecido por todos ustedes, por el apoyo que me han dado y por todo lo que han hecho por mí, la verdad, me siento muy agradecido por ti amiga, por ti amigo, por todos los niños, los señores de la tercera edad que me siguen ahí en las redes sociales pues gracias amigos y amigas por todo lo que han hecho por mí y estoy muy agradecido y la verdad que les debo mucho porque ustedes siempre me apoyan y la verdad, muy agradecido aquí los saludos a su amigo Sergio el Ranchero, calibre 55 cuídense mucho mis amigos, nos vemos en el próximo video gracias